bienvenidos sean a un vídeo más a un día más del torneo youtuber aquí estamos ya rompí el récord no vamos a romper el récord porque ya este puntaje me ha quedado 5 millones 200 bueno me han destrozado angus y ultimate dragon porque tiene alguna tier 3 tienen el capitán a full y cómo decirlo son mejores jugadores así que quedé en 5 millones tercer puesto y voy a terminar de vuelta en tercer puesto estamos en el día a mí me está figurando día 14 usted va viendo mis vídeos y me va figurando el día 14 será que subir dos a bx repetidas no sé pero bueno ya el viernes estaremos sorteando 8 personas solamente han participado así que me pone un poco mal eso porque pensé que iba a haber unas 50 60 100 hasta 200 personas que van a participar y muy pocas personas la verdad para ser un canal de 3700 personas 3800 casi muy poco apoyo del otro lado por eso también son las razones que dejo de jugar este juego porque ya ha llegado un punto en donde ya se están empalagados por decirlo así de más de tanto mar el filtro fall hay mucha gente que sube el mar el filtro fall por eso también decidió cambiar este juego voy a seguir jugando lo tranquilo así pero no voy a subir guía no voy a subir vídeos no voy a perder tiempo en renderizar vídeo si bien en las guías he tenido mucho apoyo es más lo mismo siempre yo subo un vídeo es como si fuera una copia de otros vídeos y o se suben muchos vídeos referido a lo que yo hago o yo parece que copio otras personas y entonces no yo no quiero más subir este juego voy a subir lo que me gusta a mí si bien me gusta esto pero a veces las guías hago porque sé que lo que más se ve y también me gusta ayudar a otras personas entonces va por los dos lados para hacerme conocido y ganar visitas y que de más gente mejor la calidad del canal porque eso genera plata pero si me pongo a pensar en que la plata la verdad que nunca obtenía un peso en estos casi cinco años entonces les perder el tiempo es perdido mucho tiempo podría decir meses y junto todas esa hora que he estado si es que no es un año completo así estado que jugar que que grabar que hacer miniatura que renderizar que hacer directos que publicar que hablar con personas que ayudar y nunca recibí ni un solo peso así que nadie puede salir a decir qué qué es lo que bueno solamente una persona marshmallow que me regaló un pack de un alijo de stark y un pan de biometrías y ha sido tuve carnage a tier 2 bueno creo que sería el único que me ha regalado algo dentro de todos estos años nada que me ha ayudado no me ayudó en realidad el pack de biometrías porque lo sé mal con carnage tendría que subir otro personaje o no sé la verdad porque carnage ya no sirve a menos que le den una mejora ya lo tengo tier 2 pero sería gastar otro pack para subir el el track a menos que lo mejor era en sí en sí el personaje solo sin sin nada como imperio o algo así pero bueno esa es la razón también porque que no sigo tanto no voy a seguir con este en este juego como saben dejé también marvilla strike force veía que nadie lo apoyaba y yo tenía personajes ya a categoría 10 y a la gente se le sudaba prácticamente yo veía caneles ingleses que tenían uno dos tres personajes categoría 10 y tenían miles y miles de visitas yo no llegué con el primer vídeo creo que llegué a mil visitas nada más los demás como si nada como y eran no es que grababa dos minutos tres minutos eran muchos minutos bueno esa es la razón vamos a romper récord está en gráfico bajo para poder hacer un mayor puntaje el puntaje que hice hoy es justo en el último en los últimos tres segundos o mi hijo va a estar hablando de fondo ahí no se va a caer justo que empiezo grabado vamos a poner el liderazgo de él de este personaje crescent 60% en el aumento del ataque físico vamos a ponerle nomás porque está en tier 2 no hay bonificaciones en sí y el traje ya está mítico bueno ahí vamos a mostrar vamos a tratar de romper récord estaba un millón no sé si me la mataba muchas veces pude llegar al final y bueno pensé igual para hacer me dijo que hiciera primero la bx tranquilo y después bueno que la grabar pero voy a tratar de sacar más puntaje y grabando la no no saqué mucho puntaje digamos saqué el millón justo bueno y ellos tienen bueno ambos creo que tienen cp de energía no sé ultimate dragon vamos invencible la verdad que no tengo una secuencia con este traje con la laguna damos invencible a veces la bestia no me hace tanto daño es más los meteoritos ahí mantenemos presionado tres segundos 1 2 3 soltamos muy muy poco y es muy poquitos no sirvió tanto daño bueno esto me lo enseñó a john wick no como siempre yo digo las personas que me van ayudando no me atribuyo nada porque esto yo hacía muy poco puntaje no me atribuyo nada más que me ha agarrado como una pena porque voy a dejar el juego ya no me da ganas en nada eds o saltamos bueno su derecho ya esa secuencia mira no estamos llegando ni si como vamos no nos llegan en los 500.000 mal 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 para mí llega millón y medio mi capitán america bueno la alianza saben que llega eso vamos a dejar que muere y vamos a repetir porque empecé mal mal esos 400 mil los saco no sé cómo se llama de entrada no más en el primer minuto o antes del minuto el saco cuestión de segundos ahí van a ver de paso cuánto puntaje cancelamos pero mal 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 ni la mitad de ahí vamos hice mi computación un millón veinticuatro mil doscientos nueve re poquito pero con el capitán america estoy sacando un millón seiscientos con el traje de infinity war la verdad que lo ha mejorado mucho el traje vamos a poner de vuelta y tratar de servir en secuencia bueno y si no me sale a este bueno ya vieron que hice un millón y muestro cómo está el traje todo eso bueno aquí son las 12 y 39 estamos en el día que sería miércoles sería bueno ahí vamos a fijarnos que toca hoy justo me agarra ese mito ahorita tres dos uno suelto a no llega ciento ciento cincuenta se va a hacer con eso no sé por qué le pasa el juego me está diciendo vete de aquí no voy a hacerle vuelta lo mío miren y ya me he derrotado es el que tiene este traje que no me gustan los movimientos todo eso no tienen buen daño la verdad aparte este traje da el aumento no aumenta el daño totalmente va a morir va a morir un descuido que tenga listo bueno ahí vieron ya hice el millón no no puedo desesperar el récord a ver a ver maten rápido me quedo quieto bueno decirles que tienen tiempo todavía para competir para ganar el el alijo el pack de videos tienen que mandar la captura que están suscritos a los tres canales que están en la descripción de los otros videos de generations y inmortal 117 bueno ellos van a seguir con este juego y saben que suben muchos juegos no sé si angus pero si he visto inmortal sube muchos juegos aparte de moda fit of all así que apóenlos que crees que ese canal que crees que en ambos canales y hagan los grandes apóenlos mientras los tienen porque eso es lo que pasa que veo a veces también que alguien dice que se vaya y aparecen todos diciendo no te vayas no te vayas hay que saber aprovechar la gente mientras está y apoyarla y es lo mío con los seres queridos que los lloran que sufren por ellos cuando se van pero cuando están vivos ni lo van a visitar así que sería este caso no me muero pero no voy a estar más subiendo un video de esto ni guías ni nada así que a mi me sumo la de fondo porque ahora tengo una voz como un pato así los cromos son estos como siempre lo digo son los mismos no han cambiado las opciones solamente la última combiné este y me salió en cualidad 6 me salió bastante bien me salió con ataque físico aún así bajo la BX ese día yo estaba haciendo 1.200.000 con ese con ese personaje bueno si ven que va rápido en los anteriores videos también estuve mostrando los efectos de los cromos está igual las colecciones las mostré en el video anterior creo en ese video cortito eh Capitán América también lo he mostrado las detalles están así tiene un CP un CP no tiene un obelisco extremo con aumento del daño que es lo más importante ignorar la defensa que está súper súper rebasada con 22 creo si 22 está re rebasada el traje está mítico y obviamente el otro traje también está mítico las opciones que tiene bloqueadas son estas ataque físico recreabilidad ataque físico a ver aquí si se puede cambiar velocidad de movimiento bueno bastante bien de aquí no tengo ninguna opción también puede ser que no llegue a los 2 millones porque no tengo ninguna opción así que bueno ese sería todo el video y chicos no se olviden de mandar sus captures que ya están los últimos videos de Marvel Factor File saliendo y bueno nos vamos a despedir ese día en el sorteo basta de guías y a disfrutar un poco más la vida que a mí me encantan los juegos estoy jugando fable y estoy jugando Pokémon me encantan esos juegos estoy viendo de vuelta las temporadas de Pokémon estoy reviviendo un poco enseñándole a mi hijo un poco ese mundo que me encanta de Pokémon ahora voy a empezar a ver la última temporada de Alola que ya está en el final esperemos que por lo menos lo hagan ganar en esta temporada no sé si habrá perdido la verdad estamos a 30 de Ener vamos a ver si que pasa un saludo a todos un saludo a los Patermaniacos que arriba arriba y a los inmortales arriba de esos dos canales apóyenlos mientras estén porque ellos tienen su vida eh tienen cosas que hacer más allá que alguno creo que Pater no tiene familia digamos no tiene un hijo no tiene una esposa anda de de parra de acá de zorro anda de acá para allá como una y otra mujer pero creo que algo sí tiene un hijo o dos hijos no sé la verdad pero bueno el tema es ese que aprovechenlo mientras ellos suban videos háganlo llegar lejos suscríbanse comparten sus videos si ven que tienen para donarles uno dos dólares tres los que puedan ayudenle porque eso va a ayudar que el canal crezca de ellos yo ya no pido más es más en la descripción voy a sacar todas las donaciones todo las redes sociales todo no han empezado a aparecer más y el que quiera solamente va a poder poder en YouTube que sería la red principal después bueno si veo que sigue el canal creciendo con otro juego bueno pondré porque o si me lo piden ustedes no sé para donar porque si no empiezan a decir he escuchado también en la nueva que ponen la latita debajo del video pidiendo plata que se bueno gente así aparece o que se ya miren no ponen el link de la descarga para que vayan a la página le ponen el like la gente quiere todo de arriba gratis no no sabe aprovechar el esfuerzo y yo esos comentarios en mi canal y yo lo voy a eliminar directamente así que yo no mucho libertinaje ya hay en el mundo y en mi canal no va a ser así así que yo limito a lo que veo adecuado en mi canal yo lo saco yo no voy a dejar eso que pase en mi canal que opinen de mi cosas tonteras si me vengan a insultar y yo los deje si porque los hace porque los elimina a mi no me tiene porqué no bueno hay otra gente que si tolera que los deja los comentarios que vean como la insulta que se vuelven de ellos bueno yo no voy a tolerar eso directamente esas personas se bloquean de mi canal y nunca más ve mi video y chao me existen más porque ahí existen los haters están los dislikes que se da y se puede eliminar eso hay mucha libertad en internet y tendría que haber algún regulador que hay gente que se hasta le ha dado depresión por eso entonces yo no voy a tolerar eso yo ya lo por así decirlo no no he tenido masivamente pero si hay gente que le ha caído mal mi forma de ser mi personalidad mi forma de decir las cosas nunca he tenido nadie al frente mío para decir que me diga si me has gritado tu forma de mandona que se yo no se la verdad porque me han salido gente que ha estado en mi alianza diciendo eso que se yo entonces para alejarme de toda esta es porque se me ha vuelto prácticamente tóxico el juego el tema de las alianzas de la gente que ha entrado a mi coso a mi alianza y ahora y ahora no estoy ahí pero bueno la alianza ahora esta joya esta genial así que tratar de sacar esa gente que solamente viene a aprovecharse de los bonos que esta al máximo que la tienda esta al máximo cosas que son mínimas que cualquier alianza con tiempo lo logra pero bueno gente que viene solamente a aprovecharse de eso y que los consejos y que el apoyo ahora es que esta entonces la sacamos esa gente porque gente que no quiere ayudar a crecer a un lugar y no aportar nada de que sirve no sirve a nada así que entonces bueno esa seria seria muchas razones hay eh muchísimas cosas y no ya no tengo lo que piensen de mi lo que digan de mi ya me la sudo así literal así que por eso también me voy de esto de este juego que prácticamente yo siempre juegue modo historia en campañas cosas así nunca me metía en multijugadores porque sabía que había otro mundo y haters y gente que novata que tienen 12 13 años y te insultan como si te lo pudieran decir de frente a frente entonces me alejo de esto un tiempo chau chau nos vemos bendiciones y muchas de ella v i no no que né you Gracias por ver el video.